Tu Ladrón de la noche Tú Robaste mis sueños Tú Cuartada perfecta Tú Mi mente va ¿Dónde tú estás? No lo soñé No, no Solo a ti Junto a ti No me falta nada Tú me llenas Tú me condenas Tú Me enseñas a abrir las alas y volar Solo tú Sé que fuimos algo real Eres libre de volar, buscando tu libertad Es el río llegando al mar, sus aguas no volverán, nunca más volverán Mi mente va, ¿dónde tú estás? No lo soñé, no, no, solo a ti, junto a ti, no me falta nada Tú me llenas, tú me condenas, tú me enseñas a abrir las alas y volar Solo tú me llenas, tú me condenas, tú me enseñas a abrir las alas y volar Solo tú Fuiste lo que soñaba Y solo tú Fuiste tú mi sol, mi calor, un cuento de hadas Tú me llenas, tú me condenas, tú me enseñas a abrir las alas y volar Solo tú Solo tú Tú me llenas, tú me condenas, tú me enseñas a abrir las alas y volar Solo tú 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 Solo tú